Lejos de ti No puedo ni mirarte Sé que perdí Porque tú te has marchado Porque tú te has alejado Porque ya tú no me quieres Como yo te quiero a ti Me enseñaste a querer Me enseñaste a querer Y por eso te quise Me enseñaste a olvidar Me enseñaste a olvidar Y por eso te olvido Me enseñaste a llorar Y por eso he llorado por ti Porque fuiste tú Quien me hizo sufrir Quien me hizo llorar Niégalo Dí que te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Niégalo Dí que te he mentido Que no te he mentido Que no te he querido Anda y dilo así Si, 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 si... Gracias.